A partir de mañana entra una nueva borrasca llamada Óscar que va a dejar lluvias intensas y fuertes vientos en Canarias. Pero esta tarde ya ha llovido en varios puntos del país, en lugares de Castilla, La Mancha o la región de Murcia. ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Qué salvaje! Caudal el que se ha formado esta tarde en varios puntos de Yecla, Murcia, 60 litros por metro cuadrado, han caído en tan solo media hora. El agua arrasa con todo a su paso y engulle estos troncos de esta plantación de olivos. A menos de 200 kilómetros, situación similar. Esto es Siles, un municipio de Jaén. El agua deja sus calles intransitables. Esta tormenta ha sorprendido a los vecinos de Albacete, pero no solo tormenta, Castilla, La Mancha ha tenido el pack completo. Tormenta, viento y lluvia. Doce litros se han acumulado en Cuenca. Mata al pino. Madrid. Allí han sido testigos de esta lluvia de granizo, mientras en la capital, carrusel meteorológico. Sol por la mañana, lluvia por la tarde. He salido de verano y me ha dejado un paraguas y me ha caído la del pulpo además. Me ha pillado por sorpresa, pero estoy encantada. Pero este baile de escenarios climáticos... Esta mañana hacía un sol, calentaba el sol y... Estaba tan buena la mañana. A cada mañana, al menos en la capital, la inestabilidad se concentrará sobre todo en el noreste del país y en Canarias con fuertes rachas de viento y lluvia.